Lo mejor y lo peor, el mejor personaje o el peor personaje de la farándula nacional según tu criterio. Pues mira, voy a sopesarlo y voy a darlo o comentarlo a la misma persona. Yo creo que, de verdad, si lo digo con todo lo mejor y todo lo peor, de la farándula en este país es la misma mujer. Espera, yo ya sé quiénes, lo voy a anotar. Lo digo porque si en este país tuviese que haber una monarquía y habría que elegir una reina, obviamente no es nada más y otra que la señora Boloco, por lo que ha representado para mí. Pero, pero, vamos a hablar de farándula. Eso ya, a ver, ya. Y que tenga lo mejor y lo peor dentro del mismo envase. Ya, no diga la Boloco, porque yo no soy ya... No, no, yo decía, yo decía obviamente porque hay que destacar lo que significó Cecilia Boloco para la historia de este país, para la farándula vista desde el papel cuché y desde el glamour propiamente dicho, pero yo no creo que tenga... ¿Es que ya la farándula no es tanto glamour? También, sí, también lo hay. También lo hay y luego te explicaré porque siempre que se viva de rumores, yo soy de los que mantengo mi dicho que es lema y además es propio. ¿Cuál? Que el rumor es el glamour de la mentira y la farándula es mentira, porque es esa niña bonita o no tan bonita que hay que vestir y hay que presentar a los demás y tiene que ser interesante y atractiva para el espectador. Y para cada espectador hay que darle una cara nueva. En el vestirse y desvestirse yo creo que está la esencia. Pero la que creo que contiene todos los elementos para ser la mejor y la peor es Raquel Argandoña. ¡Eh! ¡Aquí lo tengo! ¡Mira! Puse R Argandoña, sabía que lo era. Porque sabemos que eres muy amigo de Kenita, entonces yo pensé... No, pero no tiene nada malo. Me perdí el auto. ¿Por qué? Me perdiste el auto. ¿Por qué Raquel Argandoña...? Bueno, y luego seguiré este habló de Kenita. ¿Por qué Raquel Argandoña encarna lo mejor y lo peor de la farándula? Mira, porque Raquel Argandoña, si hubiese que comparar con un personaje... Ojo, ya siempre son comparaciones que no se me lleven a mal. Yo creo que es como, entre comillas, la Evita Perón de la farándula chilena. Una mujer que viene de una clase media más bien baja o relajada, que consigue de forma... Vamos a llamar aspiracional o no, pero labrarse un futuro. Que yo me imagino que para ella en aquel momento y en la época además que se vivía en el país, tuvo que ser complicado como mujer llegar a un puesto incluso de leer noticias. O sea, en una televisión cuando más o menos había una y tenía la importancia y el peso específico que tenía. Ok, entonces este asento vertiginoso en la televisión. Generar la quintrala, generar ese don como tan masculino. Realmente si vemos en Hollywood, sería una Joan Collins o sería yo que no a Joan Crawford. Hay que tener personalidad y calzoncillo. Y después todas esas cosas que ha hecho a lo largo... Linda Evans es como más dulce. Esa mujer Dalas es... No, esta es como más composición. Pero al mismo tiempo, a día de hoy yo creo que ha cometido grandes errores y que eso ha humanizado el personaje. Como por ejemplo... Raquel Argandoña, pues esos conflictos que ha tenido con la prensa, esos conflictos que ha tenido con sus hijos, con su hija primero y con su hijo Hernancito, que ayer mismo estaba en un panel de televisión. Yo le veía como un ratoncito tratando de defenderse. Eh, pero con armas, eh. Porque yo ya hace muchos años que dije que Hernancito Calderón Jr. era un cheque a fecha. Ahora ya tiene fecha de vencimiento. Porque acaba de despuntar en el mundo de la farándula. Y en cuanto al talk reality, por ejemplo, ¿te pareció apropiado por parte de Raquel? Pero ¿sabes lo que pasa? Que quizás porque Raquel Argandoña, para mí se me parecía apropiado. Y creo que fue lo que la ayudó a ser la Raquel Argandoña de hoy en día. Que no digo que sea mejor ni peor, sino simplemente es diferente. Y para mí ha cambiado mucho. En Estados Unidos, ella sería la gran diva. Y siendo diva despectiva y estando en su pedestal, eso es lo que le hace el título de inalcanzable y de divina. Bueno, aquí también es diva. Además que es diva, es inalcanzable y está en el pedestal. Se ha mantenido atrás del tiempo. Pero ser diva no es malo, porque genera un personaje. Pero es falso. Yo no sé, bueno, ¿y qué más da? Si yo no me voy a acostar con ella, ni voy a vivir con ella. Yo es el personaje, yo lo que voy a conocer de ella es el personaje. Pero la gente es súper aspiracional. La gente quiere alcanzar como lo que hace y el lugar donde está la diva. Y partiendo del principio de que es falso, de que es mentira, de que todo es como puro adorno, es como... Ahí nace el amor-odio. Y hay mucha gente que dice, que hablen de mí, aunque sea mal. Porque si hablan de ti, perduras en el tiempo. Y ella, ¿cuántos años lleva sin bajarse del PBC? Sí, muchos años. ¿Y qué es lo que no te gusta? Sabemos que te gusta, te atrae la figura como personaje farandulero. ¿Qué es lo que no te gusta de Raquel Argandoña? Lo que no me gusta seguramente es lo que estabais diciendo. Que hay un momento que hay mucha gente que se puede sentir pasada a llevar por el hecho de que una señora, que a lo mejor dices, bueno, pues ha tenido que labrarse su futuro... Ojo, yo no le quito ningún mérito a Raquel Argandoña. Muy al contrario. Yo creo que sin ser amigo de ella... Y de hecho hemos tenido encontrones muy fuertes a lo largo del tiempo. Le tengo bastante respeto. O sea, por cómo lo puede significar, repito, para una mujer en un país machista y con unas ideas a veces muy retrógradas, ha podido significar el estar ahí. Y el estar ahí haya hecho lo que haya tenido que hacer. Eso yo ahí no me voy a meter. Pero obviamente es importante. ¿El qué? Pues seguramente ese papel de Quintrala. Ese papel de latigar o fustigar y pensar que siempre tienes la razón. Lo que por un lado te ha dado y te ha posicionado, yo creo que te ha quitado. Y a mí me da la sensación de que ser Raquel Argandoña, desmaquillarse, que es lo que hablábamos antes, desnudarse y meterse en la cama, tiene que ser un ejercicio muy complicado. ¿Por qué? Porque al día siguiente hay que volver a armarse, vestirse, maquillarse y salir a la calle. Qué difícil debe ser. ¿Cuánto de auténtico hay en ese personaje? Porque debe ser agotador irse a la cama, ¿cierto? Y al día siguiente volver a encachar, mató una mentira encima y salir a dar la cara. Yo creo que sea mentira. Yo creo que es por un mar de auténtico hay. Es el personaje de su esencia. Y es como un tatuaje. Que es potenciada. Es un tatuaje que no tienes. Ella se tatuó de arriba abajo ese papel de Quintrala. Y ojo, es el papel que le gustaba a la gente y por el que es recordada y seguramente puede ser muy recordada en la historia de este país. Tanto de la televisión como de la farándula. Entonces ella tiene que mantener ese personaje porque tampoco le queda otra cosa.